Un moño blanco viste la puerta principal de esta escuela primaria particular en el municipio de Toluca debido a la muerte de un estudiante. El lunes, durante la clase de educación física, una portería de fútbol cayó sobre el niño de seis años. Según los padres, el pequeño fue llevado por la propia directora a la Cruz Roja. No le dieron los tratamientos adecuados en el momento, no esperaron que llegara una ambulancia por el menor, simplemente se lo llevaron imprudentemente, sin pedir autorización de los padres y fallece en el traslado del hospital. La mamá se enteró cerca de la una de la tarde cuando fue a recoger a su niño a la escuela. Es cuando le dicen que su hijo tuvo un accidente, pero no le dicen la gravedad del accidente hasta que llega a la Cruz Roja. En la Cruz Roja le dicen que su hijo está muerto. Se intentó buscar la versión de los hechos por parte de la autoridad de esta institución privada, sin embargo, el acceso fue negado. ¿Qué es lo que le informan? Pues que no les deje pasar. ¿O sea, no les dan algún motivo? No. ¿Ella no se encuentra, la directora? La directora no se encuentra en este momento. ¿O algún directivo, subdirector o alguien que nos pueda atender? No, no, ya no les puedo dar más información. Los papás ya levantaron una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Se me hace una negligencia de parte de los maestros que si ven subirse a unos niños a una portería, ellos saben que implementa un riesgo y no los apercibieron para que se bajaran. Con imágenes de Víctor García, Gilón en Álvarez, Azteca Noticias.